Más de Levantes de la semana Muchas gracias y mucha suerte Noticias MTV, nos despedimos con Belinda Previo a los premios MTV 2006 Ah, perdón, y con Brutus Lo viste primero Se preen los premios en esta alfombra verde Con una de las chicas lindas esta noche Que además se presenta en vivo Belinda, por supuesto Gracias, pues súper contenta Vamos a hacer un performance especial Hay un dueto y espero que les guste Ay, qué dueto Sorpresa, les va a gustar mucho Y bueno, tú eres de las pocas que ya sabe Qué se siente de ganar una lengua de MTV ¿Cómo es eso? A ver, platícanos esa experiencia ¿Cómo está la onda ahí? Pues bueno, yo gané hace dos años una lengua Y bueno, el año pasado iba a cantar Pero pues lamentablemente se cancelaron Debido al huracán Ah, lamentablemente En Playa del Carmen Pero bueno, pues este año estoy más contenta Porque bueno, pues vengo a hacer algo diferente Es algo súper rockerón Y les va a encantar Y además con el disco Utopía Que es un disco que bueno Lleva diez días a la venta Y pues está yendo muy bien A vos se te ve un look bastante distinto del anterior Estás como más dark Sí ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando The Cure? ¿Qué pasó por ahí? Ah, no, bueno, claro The Cure, The Killers Todas esas bandas Bueno, también los Beatles De todo A mí me gusta todo tipo de música ¿Y qué es lo que más te ha gustado aquí De la alfombra verde Acá que hay en este momento? ¿Por ahí viste a alguien que te llamara la atención Como venía o algo así? Pues bueno, realmente yo creo que Robbie Williams Es uno de los que De los que más me gustan Está bien Y además, bueno Va a estar actuando con nosotros también Sí, y además tiene mucho talento Oye, ¿y qué tal? Pues igual y el dueto es con Robbie O no, igual y no, no lo sé No, no, no Pero es de mi disquera Robbie Williams es de mí también Y pues me siento muy orgullosa De ser su compañera de trabajo Está re bueno ¿Y esta ropa que te pusiste hoy? ¿Es de algún diseñador? ¿La diseñaste vos? Es de Chanel Ah Wow Y bueno, la compré en Italia Especialmente para los premios MTV ¡Pero qué lujo! ¿Qué andabas haciendo en Italia? ¿Cómo estuve? A ver, platicanos ¿Cómo estuvo el suerte? Bueno, estuve en Barcelona Filmando The Cheetah Girls Una película de Disney Que bueno, se estrenó ya en Estados Unidos Se va a estrenar en todo lo que es Latinoamérica Yo creo que a partir de diciembre A principios de diciembre Le están doblando al español Y bueno, me pasé a Italia también para ver el look Y bueno, también en Los Ángeles Grabando el disco Bueno, pues muchas más gracias Por estar con nosotros el día de hoy Sabemos que tenés que ir a presentarte en vivo Te dejamos tranquila Y nosotros vamos a ver qué está ocurriendo con Majo y Nicolás Gracias Desde la Ciudad de México En vivo Los premios MTV 2006 Con la música en vivo de Belinda A continuación llega puntual como un inglés Un hombre irresistible Un hombre irresistible Él es sexy Es explosivo y es muy rudo Además esos tatuajes enloquecen a cualquiera A cualquiera Y a mí que me dé mis 15 Pero mis 15 minutos con él Este chico malo del pop está muy bueno Así que no hagamos esperar A la hambrienta audiencia de MTV Con ustedes ¡Romy Ruiz! Al escenario tocando en vivo Llega Maná Belinda Panda Y Miranda ¡Fuerte aplauso! Bueno, muchachos ¡México! Sí, sí, México Lástima que terminó El festival de hoy Pronto volveremos Con las ilusiones Adiós Planeta Planeta es Latinoamérica Y que siga la fiesta de los premios MTV Con Allison ¡Vamos! ¡Chino, locos! Vamos a presumir a Latinoamérica Y al mundo Que usted sabe brincar En tu corazón Todo por tu culpa Acaso no sabes Que mi alma es tuya Maldita la obra Y que te vea los ojos No veo el choqueo Que todo es un sueño ¡Oh! ¡Oh, no! Dime otra vez ¿Qué me quieres ir? No te irás Dime otra vez Que eres mío a mí Que nadie más Sabría Dime otra vez Que me quieres ir Que no te irás Dime otra vez Que eres mío a mí Que nadie más Dime otra vez Que me quieres ir Que no te irás Dime otra vez Que eres mío a mí Que nadie más Dime otra vez Que me quieres ir Que no te irás Cércame del aire No puedo respirar Que somos diferentes Y necesito creer Oh, baby No me lo puedes Hablar de ti Me pone mal Nunca soy fuerte Ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo he de ser Disculpa No hay culpa Hablo por ti Por no fingir Disculpa No hay culpa En una, dos No puedo más Disculpa No hay culpa Se terminó Lo pudo ser Culpa Never Hay amor Y es lo que somos Lo que fuimos Y no lo puedes cambiar Lo hago por mí Yo soy así Ya lo he de ser Disculpa No hay culpa Hablo por ti Por no fingir Disculpa No hay culpa Es un adiós No puedo más Disculpa No hay culpa Se terminó No pudo ser Culpa Never Olvida Todo lo pasado La presión Los desgustados Se cuento Por tu vida No hay culpa No hay culpa aperture ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Arturin! ¡Gracias con Aleva! ¡Gracias, Arturin! ¡No, esta fiesta continúa! ¡Venemos a Belinda y a los chicos de Alison! ¡Atrada de nosotros!